en el grupo. Muchas gracias. Entonces, doy turno a la siguiente ponencia y a la siguiente moderación. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente comunicación, la cual se titula Impacto de la realidad virtual en la educación médica universitaria. Y para ello contamos con la presencia, con la compañía de Bayron Giovanni Hidalgo Cajo. Él está haciendo un doctorado en Ingeniería de Sistemas e Informática por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Cuenta con un PhD en Tecnología Educativa por la Universidad Leida de España. Tiene un máster en Ingeniería Computacional y Matemática por la Universidad Ribora y Virgili también en España. Cuenta con un mágister en Docencia Universitaria e Investigación Educativa por la Universidad Nacional de Loja en Ecuador. Cuenta también con un diplomado en Tecnología de la Información y Comunicación por la Universidad de Loja también en Ecuador. Y también cuenta con un diplomado en Seguridad Informática y Anti-Hacking por la Universidad Tecnológica de los Andes Perú. Asimismo, con un diplomado en Informática Forense por la Universidad Tecnológica de los Andes también en Perú. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, nada más quiero recordar un poquito la dinámica. Cuenta con 17 minutos para su comunicación y después pasamos a un periodo de preguntas y respuestas. Gracias. Entonces, ¿le cedo la palabra? Sí, no sé si se me escucha. Un saludo cordial. ¿Se me escucha, por favor? No sé si se me escucha, por favor. Sí, sí, sí se le escucha. Muy amable. Muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, un saludo cordial a todos los que integramos este congreso que es muy importante para todos y en sí para poder divulgar lo que estamos haciendo en realidad en nuestras aulas. Tan importante esa transmisión y esa generación de conocimientos que tenemos que realizarlo hacia nuestros estudiantes. En realidad, mi nombre es Bayron Hidalgo y vamos a iniciar con un tema muy importante, como habíamos mencionado, como es el impacto de la realidad virtual en la educación médica universitaria. Bueno, este trabajo que se presenta se enmarca dentro de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Nacional de Chimborazo. Este proyecto de realidad virtual para el aumento, para aumentar la formación, diseño, producción y evaluación de programas de realidad virtual para la formación universitaria. Bueno, que persigue diferentes objetivos y entre los cuales se encuentra conocer el grado de la motivación y el nivel de satisfacción que despierta en los estudiantes universitarios el hecho de participar en experiencias formativas apoyadas con tecnología y en este caso con la realidad virtual. Al indagar sobre las diversas dificultades que tenemos, dificultades que pueden ser técnicas, curriculares, organizacionales, que pudiera tener la realidad virtual para su aplicación en los contextos de formación universitaria. En sí, la investigación pretende analizar el nivel de aceptación y satisfacción que despierte esta tecnología en los diferentes estudiantes universitarios, siguiendo la propuesta realizada a través del método de aceptación de la tecnología o el modelo de aceptación TAM para poder evaluar esta dinámica, esta estrategia didáctica. Formulando esta técnica, obviamente, que el TAM, el modelo de aceptación tecnológica, formulado inicialmente por Davis en 1989 y que está demostrando una verdadera utilidad para explicar y analizar el nivel de adopción y uso de una tecnología por parte de los usuarios. Sin duda, una de las tecnologías emergentes que se está presentando como más significativas es la realidad virtual y, obviamente, la realidad aumentada. Tecnología que, como se han puesto en manifiesto diferentes informes, como el informe de la Horizont de García 2010, Johnson 2013, quienes manifiestan que esta tecnología tendrá una fuerte penetración en las instituciones educativas en un horizonte no mayor de 3 a 5 años. Esta significación es puesta de manifiesto en el último reporte del EDU-TENC, presentado por el Observatorio de Tecnología del Tecnológico de Monterrey, en el 2015, en el cual sitúa como una tecnología que logra incursionar en este centro universitario entre un máximo de 1 a 2 años. Así también podríamos hablar que en el año ya 2010 la revista Times la incluyó entre las 10 tendencias tecnológicas de ese año. La compañía Garden Research, líder mundial en investigación y asesoramiento en tecnologías de la información y la comunicación del mundo, la identificó como una de las 10 tecnologías que tendrá más impacto en los próximos años. Con una previsión de uso para el año 2014 del orden del 30%, de los usuarios que disponen los dispositivos móviles lo tendrán ya en su mano para poder optar por esta nueva tecnología. De la misma manera, siguiendo las propuestas de diferentes autores que se han ubicado en la revisión de la literatura, la realidad virtual como la realidad aumentada puede considerarse como una conceptualización de cómo la combinación de la información digital e información física en tiempo real a través de diferentes dispositivos tecnológicos. Es decir, consiste en utilizar un conjunto de dispositivos tecnológicos que simulan en la información virtual a la información física para crear con ello una nueva realidad pero donde tanto la información real como la virtual desempeñan un papel muy significativo. Por lo que se refiere al sector educativo, lo primero a señalar es que se ha desarrollado una experiencia de su incorporación en los diferentes niveles educativos que van desde la primaria, secundaria, bachillerato o sea, ha habido una evolución en sí y su aplicación en los diferentes entornos educativos, primaria, secundaria, bachillerato e incluso a nivel superior. Por esto, por lo que se refiere, en este mismo tiempo son aplicaciones que se están ejecutando en diversas áreas curriculares como la ingeniería, la arquitectura, el urbanismo, la matemática, la geometría, la historia, el aprendizaje de los idiomas, la tecnología y no podía excluirse en el ámbito de la medicina. Para finalizar este apartado introductorio, es importante señalar que las investigaciones que se han llevado a cabo, aunque todavía son escasas, se han puesto de manifiesto que los alumnos muestran actitudes favorables hacia esta nueva tecnología de la realidad virtual como la realidad aumentada y que su utilización aumenta la motivación hacia el aprendizaje, así como también favorecen la creación de un modelo constructivista de formación que propicia, obviamente, un entorno activo de la enseñanza y que su utilización mejora los resultados de aprendizaje. En este contexto, en esta introducción que hemos logrado dar, vemos que la realidad virtual como la realidad aumentada está dando progresos y desarrollos significativos en el ámbito educativo. Y ahora vamos a poner en manifiesto nuestra experiencia en el ámbito de la educación superior en el campo de la medicina. En este caso, se ha optado ver cómo el uso de las tecnologías en el aula, esa producción de prácticas existentes, la preparación de actividades para la enseñanza, logran una transformación adecuada. Sin embargo, esta transformación adecuada solo se podrá conjugar cuando nosotros procedamos a tener la ayuda tecnológica, la ayuda tecnológica en relación con la parte pedagógica, porque de nada valdrá que tengamos grandes aplicaciones, diseños tecnológicos, si a la realidad la aplicación dentro del aula de clase, los aspectos pedagógicos y didácticos no se dan de manera adecuada. De nada servirá una tecnología de un alto nivel. Esto logrará, ¿sí? Se logrará bajo, ¿qué? Bajo parámetros muy elevados, como es una formación adecuada, tanto al profesorado como al estudiantado. Al profesorado, como habíamos mencionado, en el manejo, en el conocimiento de la tecnología, y en el aspecto pedagógico, de cómo aplicar esa tecnología de manera adecuada, eficiente, donde que las diferentes actividades y recursos que se generen dentro de una tecnología, y en este caso como la realidad virtual y realidad aumentada, se pueda conjugar y se pueda aplicar de manera adecuada en los procesos educativos. Solamente ahí lograremos una inserción positiva y adecuada en el proceso enseñanza-aprendizaje. Dicho de esta manera, presentado esta problemática, podemos mencionar que también en el ámbito de la educación en medicina, en el ámbito de la enseñanza, en este caso específico de la anatomía, se ha visto con mucho recelo cómo todavía se puede hacer prácticas de la anatomía del cuerpo humano dibujando posiblemente o presentando en una imagen diferentes partes de la anatomía humana o por medio de maquetas, donde que justamente, viendo esa problemática que se presenta en las diversas actividades de enseñanza, se ha logrado incursionar la parte tecnológica en este ámbito de la enseñanza médica. De la misma manera, presentamos el objetivo de nuestra investigación. Y bueno, el objetivo de la investigación es poder identificar el impacto de la realidad virtual en el proceso enseñanza-aprendizaje de la anatomía humana en los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo. Para esto, en primera instancia, sus objetivos específicos, vamos a determinar con conocer el nivel de conocimiento para la redundancia del estudiantado en relación a la aplicación de la realidad virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué queremos hacer en estos aspectos importantes? En estos aspectos importantes es poder determinar a un grupo de estudiantes que tuvieron la oportunidad de poder realizar su proceso enseñanza-aprendizaje mediante la realidad virtual aumentada y otro grupo de estudiantes que lo realizó de manera típica, ¿sí? En donde que el docente aplica sus métodos cotidianos en la enseñanza. Luego, identificar el interés del estudiantado en función de la realidad virtual en el proceso enseñanza-aprendizaje. Determinar el grado de satisfacción de los estudiantes y finalmente identificar el nivel de motivación que tuvieron los mismos. Bajo esas concepciones, bajo esos objetivos, nos hemos adentrado hacia el inicio de la investigación y para conocer los resultados obtenidos. Asimismo, en el aspecto metodológico, la investigación tiene un diseño no experimental de metodología mixta. Se elabora un cuestionario de que se evalúa el impacto de la realidad virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante un tres de diez preguntas sobre los temas planteados. Estas diez preguntas se lo realiza tanto al grupo de control como al grupo experimental. ¿Sí? De la misma manera, se evalúa la percepción de los estudiantes mediante la aplicación de una encuesta compuesta de veinticinco ítems sobre la realidad virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la aplicación de cinco grandes categorías como es el interés, la satisfacción, la motivación, la utilidad y la facilidad de uso percibida mediante el modelo de aceptación tecnológica de Davis. ¿Sí? Se utilizó cinco escalas de valoración para hacer medidas dichos factores. Aquí tenemos rápidamente por motivos obviamente de tiempo se ubicado la metodología utilizada para el recogimiento de la información de los datos, el estudio descriptivo, se ha realizado un enfoque mixto, se ha realizado un estudio de encuesta, las encuestas se han sido recogidas por diferentes autores, uno de los principales en este caso la metodología de aceptación tecnológica que dio lugar a la creación de este cuestionario de veinticinco preguntas que valora la satisfacción de estas cinco categorías que están propuestas. así de la misma manera tenemos el grupo que fue trabajado, el grupo de control treinta y seis, un curso de treinta y seis estudiantes, el grupo experimental un curso de cuarenta estudiantes con un promedio de edad de diecinueve años siendo la mayor cantidad en estos cursos que estudian la carrera de medicina en el segundo semestre que coge la asignatura de anatomía, la mayor cantidad de ellos fueron de sexo de género femenino, fueron mujeres. Basado en esta metodología vamos a pasar rápidamente a los resultados. Cuando hablamos de resultados hemos visto claramente cómo se ha logrado determinar que mediante el test académico dotado hacia los estudiantes que tuvieron la oportunidad de realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante realidad virtual y aumentada lograron significativamente tener valoraciones altas valoraciones altas en sus calificaciones. Así tenemos como una media en el grupo de control de cinco punto veintiuno sobre diez con una desviación estándar de uno punto cero uno. Mientras que en el grupo experimental con el mismo cuestionario se logra obtener una valoración media de siete punto ochenta y siete sobre diez puntos en su conocimiento de dicha de dichos temas de anatomía humana planteados en este experimento. Entonces a nivel de resultados académicos del proceso de enseñanza y aprendizaje los estudiantes logran superar a la metodología tradicional sin duda alguna. ¿Ok? De la misma manera los resultados de los factores como el interés la satisfacción la motivación la facilidad de uso percibido ¿Sí? Logran superar el 2.5 Es decir esto los estudiantes que están en este en este en esta experiencia ¿Sí? han tenido una percepción en su interés en la asignatura de 4.6 sobre 5 de 4.52 etcétera etcétera todos superan la media entonces vemos como el éxito que ha tenido la realidad virtual y la realidad aumentada en tanto en el ámbito académico como en la facilidad en los factores de utilidad motivación satisfacción e interés hacia dicha asignatura en función de mediados por medio de la tecnología y en este caso por medio de la realidad virtual finalmente concluimos ¿Sí? diciendo que el empleo de este nuevo método o estrategia didáctica basada en la realidad virtual generó impacto positivo en el proceso de aprendizaje de la anatomía del cuerpo humano en los estudiantes de medicina ya que es una herramienta que permitió enlazar la teoría con la práctica de una forma novedosa didáctica ya sea por su fácil manejo y la utilidad percibida creando en el estudiante un escenario interesante y motivador se logró también percibir un mayor desarrollo académico en los mismos tras la experiencia adquirida en el aprendizaje por medio de la realidad virtual determinando un grado de satisfacción positivo en la formación de la anatomía teórica y práctica de los futuros médicos a partir de los datos obtenidos se recomienda finalmente emplear herramientas virtuales de manera más frecuente en el aprendizaje de asignaturas en el ámbito de la medicina en los ámbitos de la medicina y su aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje lo cual evidencia un desarrollo académico y una motivación que logra determinar ese interés en aprender finalmente se debe procurar establecer espacios de formación sobre el uso de realidad virtual y aumentada de manera técnica tecnológica pedagógica didáctica para su aplicación adecuada en el proceso enseñanza aprendizaje si bien es cierto para concluir si bien es cierto la tecnología ha logrado tener aspectos positivos en el proceso de enseñanza aprendizaje pero vale recalcar que la tecnología debe estar en sinergia con aspecto pedagógico y didáctico lo cual si no existe esta correlación entre estos dos aspectos importantes va a ser muy difícil que el proceso de enseñanza aprendizaje tenga resultados positivos muchas gracias quedo a sus órdenes para las preguntas que tengan que tengan la finesa de realizar muchas gracias por su comunicación si tenemos algunas preguntas me gustaría compartírselas y Cela nos pregunta nos podría platicar en qué consiste las actividades donde usan realidad virtual bueno en realidad la aplicación que se realiza la realidad virtual fueron en procesos sobre anatomía sobre conocer los diferentes huesos que conforman la anatomía humana y basados en aspectos virtuales y también aspectos de realidad aumentada en este aspecto justamente cae en sí la realidad virtual y aumentada como un enfoque muy claro para el aprendizaje también se está trabajando en aspectos como asignaturas como la semiología que también estamos en ese aspecto dando principios para que se aplique la realidad virtual y la realidad aumentada en asignaturas en aspectos de la educación médica y en sí toda una malla curricular de la carrera médica tiene la posibilidad de poderse aplicar la realidad virtual en cada una de esas asignaturas y en este sentido también Isala nos comenta qué tan viable es para una institución implementar este tipo de estrategias en cuanto a recursos necesarios bueno nueva pregunta en realidad en el ámbito de las aplicaciones que tenemos en la actualidad y justo en épocas de pandemia que tuvimos esa se podría decir una de las aspectos positivos es el desarrollo de competencias digitales de los profesionales en el área de la educación estuvimos obligados casi a poder desarrollar esas competencias y poder aplicarlo en el ámbito virtual aquí es donde que muchas de esas aplicaciones que no se que se desconocía por completo en el ámbito educativo salieron a flote y una de ellas por ejemplo tenemos el Anatomy AR AV en donde es la realidad virtual y la aumentada tenemos también aplicaciones para teléfonos que se aplicó también en el ámbito de la de la evaluación de la práctica como es virtual T mediante las aplicaciones de teléfono que dieron lugar a que tengamos una aplicación muy interesante aquí lo tenemos por el ámbito de teléfono mediante una camiseta y mediante un recurso tecnológico que una aplicación gratuita y un recurso tecnológico como es el smartphone y como también aplicaciones para lo que es esto de escritorio entonces es muy importante que esas tecnologías se conozcan y que no tengan mucho costo porque son gratuitos sino que tenemos que tener ese conocimiento para poder aplicarlas de la manera más adecuada Muchas gracias Yareni nos pregunta además de esas cinco categorías qué indicadores utilizaron para valorar la satisfacción e impacto de la realidad virtual Bueno Estas cinco categorías se podría decir estos cinco constructors en realidad están divididas en muchas variables Estas variables tenemos un cuestionario de 25 preguntas como se les había mencionado y estas 25 preguntas están distribuidas en estos cinco constructors Estos cinco constructors logran identificar cada una de estas valoraciones mediante el modelo TAM y eso nos da la percepción de lo positivo que es aplicar la realidad virtual en procesos educativos Ok Y en este sentido nos pregunta qué tan fácil o difícil es para los docentes utilizar estas estrategias Bueno en realidad el médico tiene un poco tiene un poco recelo todavía en poder aplicar la tecnología en sus clases esto nos ha tocado a nosotros analizarlo desde un punto de vista ya cuando se aplicó porque todavía no tenemos no estamos relacionando claramente la tecnología en aspectos en aspectos educativos y cuando decimos no estamos relacionando en aspectos educativos quiere decir que todavía tenemos un desapego en competencias tecnológicas entonces lo que debemos de hacer es en nuestras instituciones educativas realizar una motivación hacia los hacia los hacia el profesorado para que se introduzcan en aspectos tecnológicos y hacer desarrollar sus competencias para que su aplicación en el aula luego que tengan esas competencias tecnológicas su aplicación en el aula en el ambiente pedagógico y didáctico sea lo más adecuado para eso la capacitación en las instituciones educativas debe ser muy muy necesaria y uno de los factores primordiales pero no solamente en el ámbito tecnológico como recalco y recalcaré siempre no en el ámbito tecnológico solamente sino en el ámbito pedagógico para poder saber cómo poder aplicar dicha tecnología en el aula de clase ok le voy a comentar este un algo que nos menciona Marta nos menciona buena investigación de este equipo de trabajo supongo multidisciplinario ya que tener conocimiento de realidad virtual y de realidad aumentada implica un conocimiento especializado Jacqueline también nos nos menciona muchas gracias por la comunicación y nos pregunta cuáles fueron las expectativas de los alumnos al ver esta opción y si se cumplieron para ellos perfecto bueno una de las expectativas en realidad hay que tener muy claro esto no y hay que y hay que ver ese 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 aspecto del divorcio se podría decir entre el docente con la tecnología nos encontramos con con estudiantes que que para ellos casi no fue novedoso el aspecto tecnológico porque ellos en sí en su momento autónomo conocían ya herramientas de realidad virtual y realidad aumentada y en ellos se ilustraban y en ellos aprendían entonces para para nosotros fue un se podría decir un encuentro fuera de lo normal de lo que pensábamos de lo hipotético que teníamos que para ellos podría haber sido novedoso no sin embargo sí sí fue novedoso las estrategias que tuvimos para plantearlo en el aspecto ya académico didáctico novedoso sí fue para los profesores que escuchaban pero no aplicaban entonces bajo esos criterios vemos que tenemos mucho que todavía que caminar en el aspecto de su aplicación en las aulas de acuerdo Azu nos nos hizo un comentario dice la realidad virtual para medicina debe ser de gran ayuda para los alumnos visuales y auditivos y creo que se podría adaptar a otras materias como bien lo comentó nos podría recomendar aplicaciones o cursos para poder desarrollar actividades como esta que propone bueno en realidad al analizar estos aspectos con profundidad nosotros nos hemos enfocado específicamente en el ámbito de la medicina y aquí tenemos algunas algunos algunos aplicaciones que sí en realidad en el artículo que estamos publicando se encuentran algunas aplicaciones en el ámbito de la medicina obviamente que la realidad virtual está aplicada en diferentes áreas la matemática el aprendizaje de idiomas está aplicado en diferentes ámbitos inclusive se está trabajando con el grupo de investigación cómo poder optar quitar las fobias de los individuos mediante la realidad virtual y la edad aumentada por ejemplo se está trabajando en un proyecto acerca de cómo ver que los niños que tengan un problema de dolor cuando se van a imponer una inyección mediante un casco de realidad virtual o de realidad aumentada ese dolor es desviado hacia el interés de ver la realidad aumentada y en algunos casos ni siquiera sienten el pinchazo de una aguja entonces vemos que está en la realidad virtual aumentada es un enfoque máximo y que puede aplicarse en diferentes áreas daremos si bien es cierto aquí tenemos algunas como tenemos de la anatomía de realidad aumentada RA tenemos el Curiscope que es una aplicación que nosotros utilizamos en el ámbito de la educación en salud le agradecemos mucho por su comunicación ha sido muy interesante y nos abre una gran posibilidad para revolucionar digamos así la educación le agradecemos mucho y por cuestiones de tiempo vamos a continuar con la siguiente comunicación pero en el canal estamos manteniendo